El segundo tiempo lo pudimos cerrar y nos vamos contentos. Gonzalo, Pablo Marini dice que todo pasó más por un factor arbitral. ¿Qué está de acuerdo con eso? ¿Crees que el árbitro influyó en el trámite de este encuentro? Creo que el árbitro se puede equivocar para ambos lados. Si él lo ve de esa manera, bueno, es la opinión de él. Nosotros tenemos que dedicarnos solamente a lo que es O'Higgins, no preocuparnos del rival y saber que nosotros tenemos que sacar un partido adelante. Y gracias a eso se dio un resultado favorable que es lo que nosotros buscábamos. Gonzalo, en una cancha muy buena, sin embargo parece que costó en los primeros minutos adecuarse lo que es el partido de la rodilla. Bueno, tenemos que considerar que aquí se juega 11 contra 11. Ellos también salieron un poco a promoner, no cerraron muy bien los espacios, pero después empezamos a encontrar ese espacio que tanto queríamos y se dieron ocasiones muy claras en el primer tiempo. Si no las pudimos concretar, ahí uno empieza a pensar que se nos complicó el partido y todo lo demás, pero bueno, el segundo tiempo salimos con la misma actitud, el equipo nunca bajó los brazos y bueno, ustedes ven el resultado. Esta noche duermen como punteros, ¿ah? Mira, nos vamos muy contentos porque sabíamos que teníamos que ganar, teníamos que buscar ese resultado porque si no todas esas aspiraciones que nosotros queremos de ir marchando partido a partido se nos empiezan a trabar y gracias a Dios es el resultado, así que nos vamos muy tranquilos, muy contentos y ahora descansar nomás porque viene una semana muy difícil y un partido muy complicado en Antofagasta. Nos hicimos protagonistas, nos impulsimos dentro de la cancha y conseguimos los goles que nos dieron la victoria. Es un partido que debió haberse cerrado en el primer tiempo. Y creo que a nivel de juego el equipo fue superior a ellos, buscamos más, ellos esperaban nuestros errores de salida, pero bueno, es parte del juego, casi nos lastiman y por suerte despertamos a tiempo y pudimos dar la vuelta. Sí, la situación del penal, te tocó repetirlo, parecía que lo cambiaba, ¿sabes? Sí, pero bueno, es cuestión de un segundo, de decidir y por suerte entró y nos dio esa ventaja para estar más tranquilos. Bueno, ahora piensa también en el próximo rival que ya viene para ojir, ¿no? Sí, hay que ya hoy descansar y ya a partir del uno vamos a empezar a preparar el partido. Muchas gracias, Pablo. Muy bien, hasta luego. La entrega del equipo es increíble, los que entran, los que están, los que quedan afuera. Somos un plantel generoso en ese sentido, así que cada fin de semana entregar lo mejor, entregarle lo mejor a la gente y con eso nosotros nos vamos muy satisfechos. Tuvieron puntos muy altos, Luis, ¿no? Creo que nuestra dinámica, nuestro juego, creo que, lo dije recién, creo que el equipo hace bueno a jugadores y eso claramente es una buena competencia para que cada fin de semana sea una competencia digna de cada uno poder estar en la titularidad y pelear un campeonato que estamos, la verdad, muy prendidos y con las ganas de luchar. ¿Y este marco público el día de hoy, Luis, acá, cómo nos sale? Es que la gente es extraordinaria, creo, se lo dije a un dirigente un día, creo que uno va sintiendo el apoyo de la gente, han pasado situaciones complejas, a Rancagua, a los hinchas y eso de alguna u otra forma a ti como jugador te hace sentir mucho más apegado a la gente. El trabajo, el cuerpo técnico, el trabajo de los compañeros, creo que eso uno lo puede llegar a finiquitar el fin de semana, así que cuando uno entrega lo mejor, como te digo, se va satisfecho más allá de hacer el resultado porque uno entregó todo, más allá de cómo jugar, de repente uno juega mejor, peor, pero cuando uno entrega todo, creo que la gente al final termina aplaudiendo todo eso. ¿Te gustó la gancha, Curitán? Extraordinaria. Un mensaje para que sigamos jugando acá. ¿Cuál es la gancha, Curitán, Eduardo? Buenas tardes. Sí, verdaderamente muy satisfecho por el compromiso de los futbolistas, por ir en desventaja en un partido muy complejo de resolver, contra un buen rival, me parece que jugamos contra un rival y eso realza el triunfo. Nos encontramos en desventaja y aún así el equipo mantuvo la línea, siguió jugando igual. Me parece que hubo actuaciones muy, muy buenas de muchos futbolistas y cuando estamos cerca de nuestra mejor versión podemos ganarla cualquiera. Hoy resolvimos un partido muy complicado contra un rival que nos lastimó en el primer tiempo sobre todo y encontramos en ataque la experiencia de Luis, la movilidad de Pablo, el criterio de Ali de Rojas y ganamos un partido que me parece tenemos que valorarlo mucho. ¿No se diría el mercado de la diferencia en el primer tiempo, Eduardo? Yo creo que en el segundo tiempo la cosa fue más clara, aunque las situaciones cayeron en el primero. En el primer tiempo no había por dónde poner la pelota clara. En el segundo me parece que había más espacio y pudimos aprovechar mejor. Tal vez esté equivocado porque no estoy muy cerca del partido y no lo tengo tan claro, pero me gustó de principio a fin. Creo que el partido nos exigió paciencia, mucha tranquilidad, se nos había puesto en contra y dimos vuelta un partido muy bueno, nos mantenemos arriba, nos ilusionamos y con el esfuerzo de los futbolistas, el compromiso de los futbolistas, me quedo muy, muy contento con la situación de hoy. No, pero creo que permitimos dos o tres quites de pelota con una salida, errando el pase de salida y le dimos situaciones a García de convertir. La fallaron ahí, me parece que el momento de auda fuese cuando ganaba 1 a 0 y nosotros cerramos esos pases de salida donde nos costaban situaciones en contra y después me parece que Oji injustificó por una gran generosidad en ataque el resultado. ¿Qué es lo que más rescata, Eduardo, del partido de hoy? ¿Lo que más rescata hoy? Creo que hemos dado un paso muy grande en cuanto a madurez, a saber jugar partidos, a soportar la desventaja, a soportar un partido trabado que se nos había puesto en contra y aún así no perder la línea y sostener la idea de juego que, como en este partido y en muchos, nos dio resultados. ¿Qué es lo que más rescata hoy en día? ¿Qué es lo que más rescata hoy en día? Sí, son futbolistas que juegan muy bien, que se asocian muy bien. Leal ha llegado a esa dupla de Opaso Figueroa y se ha insertado muy bien. Creo que Rorro también jugó muy bien hoy. No encontró en la red todo lo bien que hizo. Merecía, mejor dicho, merecía más goles del que metió. Pero me voy muy satisfecho. Creo que debemos seguir trabajando mucho. Es un campeonato donde a raíz, me parece, del sistema de competencia, todos los equipos parece que cada partido es decisivo, le prestan muchísima atención a cada partido. No hay grandes diferencias entre los equipos y todos los detalles como hoy, un saque lateral en contra nos costó un gol. Así que seguir corrigiendo cosas y seguir creciendo como equipo. ¿La salida de arriba, Eduardo, se produce muy temprano en el segundo tiempo? ¿Es por un tema de lesión o por un tema técnico? No, técnico. Creía que Osman no iba a dar más en ataque, queríamos ganarlo. Gonzalo es un futbolista muy irregular y Osman es un futbolista más ofensivo que él. La idea era esa. Al no conocer la cancha, Eduardo, ¿le pasa la cuesta? ¿A los jugadores se preparan mucho? Sí, creo que sí, que el estado del campo era perfecto, una cancha impecable. La verdad que debemos felicitar a la gente de Curicó, un piso sensacional, tierno y bueno, nos costó adaptarnos en los primeros minutos. Erramos esas pelotas que nos podrían haber costado el partido, pero esta cancha nos va a permitir jugar mejor, me parece. Jugar, apostar por la transición de pelota, por el uso de la pelota y bueno, contento de poder jugar en un piso bueno. Muy bueno, la verdad que es reiterado decir siempre el agradecimiento de cómo la gente nos sigue, el equipo tiene que seguir entusiasmando a la gente, ilusionándola. No se notó que jugamos fuera de casa, parecíamos que estábamos en el teniente y ojalá sea una constante de que al final pues son muy importantes para nosotros. ¿Se puede abrochar lo que el primero tal vez Audac sorprendió, no? Sí, nos complicó en el primer tiempo sobre todo. Audac italiano es un buen equipo, pero creo que tuvimos la capacidad como equipo para remontar el marcador. Fue muy difícil. A pesar de todo, creo que en el primer tiempo generamos cuatro o cinco equivocaciones muy claras de gol. Y eso hablaban del equipo, la verdad que estamos muy contentos porque hemos encontrado el funcionamiento, a pesar de que a veces se juega un poco mejor, a veces un poco más mal. Creo que la regularidad es importante y mientras uno se va a regular como equipo va logrando cosas importantes. Así que estamos contentos porque llegamos primero y es donde queremos estar hasta el fin de campeonato. Ojalá, así que nos deja tranquilos y contentos obviamente y con la gana de seguir trabajando para seguir metidos en los primeros lugares. Pero desde los primeros minutos, Braulio, tal vez la cancha acomodarse, un buen pacto, pero no es una cancha que se adecue siempre. Sí, pero no tenemos que buscar excusas, la verdad que son imponderables que uno tiene que estar acostumbrado a superar. Ese fue el Auda. El Auda nos complicó nomás un buen equipo que juega bien y lo importante es que tuvimos la capacidad para darle vueltas. Y eso nos deja tranquilos, como te digo, con las ganas de seguir ahí, de seguir primero, de seguir trabajando para estar hasta el final. Hemos sido un equipo regular. Creo que merecemos tener por lo menos dos o tres puntos más por lo que hemos hecho. Pero en esto nos vale merecerlo, hay que ganarlo y hoy día lo demostramos así. Braulio, una nueva jugada haces ahora con Luis Pedro Figueroa en el penal. Ya lo habías hecho con barriga. Se nota en estas sociedades que dan fruto en el equipo. Sí, porque con Luis Pedro no conocemos, jugamos juntos en unión, jugamos juntos en selección, entonces nos conocemos. Creo que obviamente en el equipo es importante ir haciendo sociedades y esas sociedades que den frutos como lo doy día. Así que nos deja tranquilos por los rendimientos individuales, pero lo fundamental son los rendimientos como equipo y eso va por sobre lo otro. Vale.